Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el chiste es que aquí tengo cuatro peluches y la pinzita esa que agarra los peluches agarro cuatro en una partida, o sea, ni siquiera jugué cuatro partidas, se fue en una partida que agarro los cuatro peluches y en serio estoy muy emocionada porque nunca me había pasado, les voy a enseñar el video. Estoy súper contenta porque nunca me había pasado esto de agarrar cuatro peluches en una partida, en una maquinita esa de peluches, o sea, tengo el video, tengo la prueba, así que ¿están listos para ver la prueba o no? ¡Vamos! Amigos, ¿cómo están? Son la una y media, aquí seguimos trabajando Por algo que se viene Muy, muy, muy lindo Ahora le voy a presentar dos personitas Ahí está Martín Mi amor, ¿por qué te reís? Porque estás hecho un mago, amor No estoy hecho un mago A ver si se ve el look No soy un mago Soy un mago Es hermoso igual También, bueno Ahora que soy un mago Quería agradecer a la fan de Brasil Que me regaló la varita de Hermione De Hermione Así que Te hechizo Lavar los platos toda la vida Hasta luego Les voy a presentar al mago Black Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Estás lista Ahora te voy a hacer desaparecer Abracadabra Pata de cabra Mi amor Mi amor Mi amor ¿Dónde está? Mi amor Después de un par de horas de vuelo Llegamos Vinimos de Brasil Estamos renovados ¿Qué dice el Tonga? Onda verde Espejimos el sol chicos Espejimos onda verde Tomándonos matecito En el avión Tranquilo Favorable Y ahora A seguir con la gira No? No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.